A raíz de la denuncia de un radioscucha recibida en Unirradio Noticias de la Mañana, donde se denunciaba la existencia de desechos de un hospital en la carretera del Entronque, al Cerro Colorado, nos dimos a la tarea de verificar la información. Fue entre los kilómetros 4 y 5 de la carretera al Basurón Municipal, donde se encontraron desechos clínicos. Además, se localizó documentos del Hospital Infantil del Estado de Sonora, lo que hace suponer que los residuos peligrosos pertenecen a esa institución de salud. Dentro de los objetos que se pueden ver a la orilla del pavimento son guantes, gazas, vendas, jeringas, botellas vacías de medicamentos, agujas y batas, además de microboteros utilizados para colocar suero a personas enfermas, los cuales aún se muestran manchados de sangre. Esta carretera se utiliza por muchos ciclistas para hacer deporte, igualmente por trabajadores del Basurón Municipal, lo que pone en peligro a todas aquellas personas que transitan por el lugar. Para Unirradionoticias.com, Elvide Ayala.